Muchas gracias. Uno que no va a ir mañana, porque nos acaba de escribir que no va a ir a jugar mañana, es Daniel Osses. Pero que sí, dije, va a estar todos los días con nosotros desde tempranito. Está recorriendo ya las calles, por lo menos no está lloviendo, Daniel. Y ya lo están reclamando porque no va a jugar mañana. Oiga, Luis, yo soy el primero en notarme, así que no diga esa falacia que acaba de inventar. Bueno, aquí está su mensaje. Después discutiendo, y no solamente en la cancha. Aquí está su mensaje que dice que no va a ir. Dice miércoles. ¿Vas a jugar o no vas a jugar mañana? Yo juego mañana de 8 a 9. Yo estoy ahí anotado. El miércoles no puedo, pero mañana sí o sí estoy anotado para jugar. Ah, ya. Ya, ya. Daniel, vamos a censurar al Luis que está diciendo puras falacias. Porque tú, yo sé que vas a ir y vas a sacar la cara además por el canal. Un gol mínimo. Sí. Mira, me la voy a jugar porque debo reconocer que el partido pasado fui un excelente guatero. Pero como futbolista no di una. El estado físico parece que no es mi mejor compañero en este momento. Así que si tengo que esforzarme, creo que este es el partido de demostrar mi nominación. Ya. Ojalá que así sea, el miércoles nos cuentan los detalles de su partido de fútbol. Cuéntenos, ¿qué está pasando ahora, Daniel? Sin duda. Están pasando muchas cosas, ¿saben dónde? En la avenida Los Carreras, al llegar a la calle Orompeyo. Porque ocurre que, a propósito de todos los arreglos que se han venido haciendo en este lugar, hay un tramo que tiene un hoyo bastante importante. Y que está en la pista de solo buses. ¿Qué es lo que ocurre? Es que para que los vehículos puedan doblar, tienen que hacer esta maniobra, como ustedes pueden ver. Y ahí está, justamente, tener que pasar o tratar de esquivar este hoyo. ¿Cuál es el problema que esto está generando? Es que, como por aquí transitan los buses, es que quienes vienen en segunda fila y quieren luego doblar hacia la derecha para bajar por calle Orompeyo, tienen que doblar en segunda fila. Entonces, es ahí donde se complica bastante la situación. De hecho, nosotros hemos visto y hemos sido testigos, mientras estábamos esperando y escuchando lo que estaba conversando Javier junto a ustedes, por lo menos cuatro vehículos que han doblado en segunda fila, incluso algunos mucho más arriesgados, adelantando al bus que estaba para poder avanzar en el verde y doblar luego hacia Orompeyo. Hemos visto personas que han cruzado en rojo. Es decir, muchas irregularidades en esta esquina, que además, por la situación de este hoyo que está aquí sin reparar y que lleva varios días, porque de hecho se alcanza a ver como tiene agua acumulada, va generando el daño en los conductores que desean necesariamente o verse obligados para doblar por la calle Orompeyo o continuar luego por Avenida Los Carreras, que es una pista de solo buses. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquella línea que estábamos observando, está en la segunda fila y quiere doblar a la derecha. No lo puede hacer porque los vehículos vienen en este momento manteniendo esta pista y luego doblando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es donde se generan todos estos problemas que usted está observando, donde los vehículos tienen que pasar obligatoriamente igual por este hoyo para poder hacer el viraje un poco más amplio, en el caso de aquellos que son mucho más grandes, como es el caso de las máquinas de la línea de la remoción colectiva. Y cada vez más se va agravando entonces este hoyo que por lo menos tiene que tener fácilmente, yo creo que unos 70 centímetros. Entonces, a medida que va avanzando el día, a medida que va avanzando la lluvia, el paso de vehículos pesados como camiones y buses va haciendo que todos los vehículos van haciendo este efecto de pasar por el hoyo, volver a salir y va generando tanto daño para la calzada como también para los propios vehículos y el mal rato para los conductores. Sí, aquí el tema del daño a los vehículos es, la verdad, bastante preocupante, porque ahí que se te eche a perder un amortiguador, que se eche a perder el tren delantero, es bastante carito y nadie te responde con respecto a eso. Entonces, uno siempre dice, chuta, ¿qué pasa entonces con todas las campañas que hay en marzo para pagar el permiso de circulación? Porque el tema de las calles es un tema de verdad. Le preocupa a los automovilistas porque a veces prefieres evitar pasar por un hoyo y te encuentras con un accidente producto de esquivar este evento, como les gusta decirle a nuestras autoridades. Y fíjate que el tema de los solo buses está bastante complicado en distintos lugares. En Paicabí, lo hemos dicho, en dirección hacia Talcahuano, la verdad es que está bastante mal esa ruta. Obviamente es solo para buses, pero aquí también tiene que ver y tiene que convivir, como dices tú, los automóviles particulares que se encuentran derechamente con este evento, con este hoyo en una calle transitadísima, imagínate. Y esto va creciendo todos los días, entonces ojalá se pueda hacer algo pronto. ¿Y sabes cuál es el problema? Que además de la calle que está aquí, es la parte de la solera, de la acera, la que también se va desgastando a un costado de la calle. Entonces, se requiere también algún tipo de mantención, ojalá por lo menos durante el día, en lo pronto, no sé, por último, un poco de arena, algo que pudiera rellenarlo eventualmente, porque si no, van a seguir pasando los vehículos. ¿Y cuál es lo peligroso? Que nosotros alcanzamos de observar hace algunos minutos antes de salir el envío, que hubo una persona que tuvo que intentar cruzar casi corriendo, porque al percatarse el conductor de este hoyo, intenta esquivarlo, y no se percata la persona que venía frente a él. Entonces, son los riesgos inminentes que puede ocurrir alguna situación en este lugar, si no se soluciona durante el día, que por lo menos a esta hora no está lloviendo, pero si continúa la lluvia, si continúan las precipitaciones, seguramente ese hoyo va a seguir creciendo y va a seguir trayendo más de algunos problemas, porque es probable que incluso pase hasta la calzada del medio. Buen día. Gracias, Daniela, por esa información. Ojalá se pueda hacer algo pronto, no solamente con ese evento, con ese hoyo, sino con mucho otro que hay en el Gran Concepción y en las distintas ciudades. Agilizar un poco también el trabajo que se hace ahí con ellos.